Amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada, en la edición de este día jueves 17 de enero del año 2019. Hace 5 años, justamente el 17 de enero del 2014, Canal Gente B inicia operaciones en El Salvador para marcar la historia, para hacer del periodismo, por supuesto, esa herramienta que es importante para que usted se genere opinión en sus hogares. Hoy vamos a conversar de toda la trayectoria de cómo ha marcado también el periodismo acá en Gente B y cómo también nuestros equipos han llevado esa información que necesita la población conocer y, por supuesto, hemos generado espacios de opinión inclusivas acá en Gente B. Para abordar un poco de la historia, me acompaña Javier Menjibar, quien es nuestro director de prensa de Canal Gente B, un hombre incansable que ha estado informándole a usted durante 5 años y que, por supuesto, tiene esa misión de hacer el periodismo, de mostrarnos ese otro lado de la noticia que usted necesita saber. Javier, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Johnny, a nuestra audiencia. Un saludo muy especial. Estamos muy emocionados, muy contentos de cumplir 5 años de experiencias, de conocimientos y, sobre todo, de innovar. Innovar en la forma de hacer las cosas. Claro, de eso vamos a estar conversando y quién, para decirlo, si no eres tú, por supuesto, el que ha liderado este buen trabajo acá en Canal Gente B. Y nos acompaña también Sara Lazo, quien es nuestra directora de Mercadeo. Sarita, como le decimos, de cariño, toda la producción, todos los equipos acá en Canal Gente B. Bienvenida a su entrevista informativa en La Jugada. Muchas gracias, Johnny. Ahora somos nosotros que estamos aquí. Generalmente andamos detrás de pantalla. Antes que nada, saludar a toda nuestra audiencia. Estamos en nuestro quinto aniversario. Estamos de manteles largos. Hoy, desde tempranito, 6 de la mañana, ya nuestra audiencia pudo ver nuestra línea gráfica. Estamos estrenando línea gráfica. Tenemos programación especial que te voy a ir contando a lo largo de esta entrevista. Tenemos muchas sorpresas. Así que, pendiente que a partir de las 3 de la tarde, Canal Gente B tira la casa por la ventana. Claro. Iniciemos con eso, Sarita, comentándole a nuestros televidentes que siempre están en nuestra sintonía, en Señal Abierta, y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas en redes sociales. ¿Qué vamos a tener esta tarde a partir de las 3? Usted tiene la cita con nosotros. Hay muchos premios, hay mucha diversión para que pueda también usted celebrar con nosotros estos 5 años de estar al aire, de estar llevándole buena información, buen entretenimiento acá en Gente B. Bueno, comentarte que a partir de las 3 de la tarde, todos nuestros presentadores, toda la familia de Canal Gente B, programas Musicón, De Cabeza, La Piñata, van a estar tirando la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque gracias a nuestros clientes, a nuestros patrocinadores, a todas esas marcas que han confiado en Canal Gente B, traemos grandes premios. A partir de las 3 de la tarde, usted pendiente de su teléfono, de redes sociales, porque vamos a estar regalando. Les adelanto, vamos a tener un juego de sala precioso, gracias a nuestros amigos de Sancha. Claro. También vamos a tener una cocina con horno de 4 quemadores también, para premiar a nuestra fiel audiencia. Y nosotros los presentadores vamos a poder participar, Sarita también. Ahí quizás no mucho. Ahí vamos a dejarle a toda nuestra audiencia que nos haya preferido a lo largo de estos 5 años, que ha estado pendiente de toda la programación. Comentarte que nuestra programación va desde los más chiquititos hasta el más grande. Tenemos una programación variada y creo que eso es lo que hace distinto a Canal Gente B, que no solo se especializa en una sola franja, sino de que vamos con programas para el más chiquitito hasta el más grande. Por supuesto. Esa es la parte del entretenimiento que le lleva día a día a Canal Gente B, pero hay una parte seria de nuestro canal y, por supuesto, es la noticia que genera opinión. Coméntanos, Javier, cómo ha sido esa experiencia durante 5 años de llevar ese otro lado de la noticia, de hacer un periodismo diferente e innovador acá en nuestro país y que, por supuesto, le da la pauta a la población para estar bien informados y para generarse ese criterio de opinión que necesitamos tener todos los salvadoreños. Una fecha como hoy, podemos decir que ya podemos hacer una valoración, una comparación entre lo que para nosotros significó en aquel momento un reto, un tremendo desafío, cómo hacer las cosas diferente y bien. Desde ahí partimos con esa convicción, con esa determinación y con ese compromiso con nuestra audiencia a implementar una forma diferente de hacer el periodismo. El periodismo tradicional al que hemos estado acostumbrados es simplemente escuchar declaraciones de una fuente, presentar la narrativa del suceso que a diario acontece en el país y muchas veces solo se limita a esa parte. No se profundiza, no se contextualiza. Por lo tanto, a la ciudadanía, a la audiencia, no se le da la oportunidad de aportar elementos adicionales que les permitan ya poder crear su propio juicio de valor sobre la base de argumentos, sobre la base de información. Entonces, desde ahí comenzamos nosotros a hacer las cosas diferentes. Nuestras notas a veces son bastante extensas porque nos interesa que la gente tenga claridad ante un suceso del día, qué le antecede. Entonces, con esa información ya el televidente puede, o quienes nos siguen en redes sociales, pueden llegar a sus propias conclusiones, ya no a través de notas tendenciosas. Si lo que presentamos de manera objetiva, cuál es el ambiente, cuál es el escenario, cuáles son las probabilidades o las consecuencias de los actos, decisiones que se tomen como sociedad o a nivel político. Entonces, a través de ese mecanismo, este instrumento televisivo que es GEN TV, podemos nosotros trasladarle a nuestra audiencia todo ese abanico de información completa. Y no solo a través de noticias, también en estos espacios de opinión, acá en La Jugada, que es un espacio de entrevista más corto, pero que vamos abriendo esas oportunidades para los diferentes segmentos. Como decía Sarita, no solo estamos enfocados en un grupo poblacional específico, estamos abiertos a todo y tenemos que proponer también a esos segmentos esa oferta en la programación que le permita llenar sus necesidades, pero a la vez también ser una plataforma de difusión en la que también se sientan parte, representados y a la vez, y ese es el éxito que hemos tenido. Claro. Acá en redes sociales nos están dejando los saludos, agradecemos a usted porque está en nuestra sintonía, agradecemos el saludo de Saúl Platero, felicidades a nuestro canal. Justamente es eso, que usted se haga parte, que usted se adueñe de este medio de información que le permite también a usted generarse esa opinión. ¿Cuáles han sido, Javier, esos retos en el periodismo para continuar llevando esa buena información? ¿A qué se han enfrentado nuestros equipos? ¿A qué se ha enfrentado gente? ¿Ve noticias, por así decirlo, a lo largo de esta trayectoria, de esta buena experiencia haciendo periodismo diferente en El Salvador? Es un reto constante, porque cuando tú ya pones el dedo en la llaga, eso ya genera inconformidad en aquellos sectores que han estado acostumbrados a que nunca se les cuestione, a que nunca se exponga la otra cara de la realidad. Entonces, eso va significando para nosotros también, en algún momento ha significado complicaciones en los equipos de prensa que se han visto con incidentes de agresión, agresión física, agresión verbal, amenazas, sobre todo en la coyuntura electoral, que es donde no se presta, por el mismo calor del escenario, pero eso también, y lo importante acá destacar es esa convicción de nuestros colaboradores, de nuestros periodistas, que le permite desarrollar su labor, a pesar de las condiciones adversas en las que pueda estar, a cumplir con una misión. Y esa misión es usted, amigo televidente, llevarle esa información que usted está esperando, escuchar, ver, y sobre eso, entonces, usted tener los elementos que necesita para poder concluir si lo que se está presentando es viable, no es viable, o puede constituir un rechazo de parte de la sociedad. Entonces, ese ha sido quizás de los principales, pero a la otra parte también, cuando tú comienzas a mostrar toda esta información cumpliendo el rigor periodístico, porque eso es muy importante, ¿no? Tú puedes, y sobre todo en esta era digital, esta era tecnológica, donde por redes sociales circula mucha información falsa. Que a veces puede ser cierta y a veces es falsa. Exacto, entonces, GENTEB se ha caracterizado por todo material que es difundido, ya sea en señal abierta o en redes sociales, cumple con el rigor periodístico. Es decir, ha seguido todo ese proceso de verificación, de sustento, y por lo tanto, prueba de ello es que hasta este momento nuestra empresa jamás ha recibido una denuncia o un proceso que esté vinculado a que acá se ha difundido información que no está corroborada, que no es válida o que no tiene veracidad. Y a pesar de que, sí, públicamente se nos ha señalado que hemos estado difundiendo información no verídica o que sobre la base de la mentira, pero al final la verdad ha prevalecido. De hecho, estas personas, políticos, me recuerdo, que nos han señalado que las informaciones, porque estamos denunciando un hecho concreto, nos dicen eso es falso, eso es por un ataque político, cuando no tiene nada que ver el tema del ejercicio periodístico, que es llevar la verdad. Y al final, estas personas han tenido que emitir comunicados disculpándose, no con el medio, con el pueblo, porque han reconocido que le han mentido al pueblo y nosotros hemos ido a esa plataforma para mostrar y de esa forma contribuir a la democracia. Claro. Ese es importante, por supuesto, el profesionalismo, de cómo se ejerce el periodismo acá en GTV. Sarita, pero Canal GTV sigue innovando con tecnología de punta. Coméntenos un poco de qué es esa tecnología con la que contamos y que, por supuesto, debe de ser y es atractiva para nuestros anunciantes, para la teleaudiencia salvadoreña. Sí, nosotros nacimos con tecnología HD. Todos nuestros equipos, vea, es tecnología de punta, lo que nos ofrece una calidad en la producción audiovisual para ofrecerle a nuestros clientes, que es algo también que nos ha caracterizado. Pocos saben el tema de la producción audiovisual, también como Canal GTV ofrecemos toda una calidad de producción audiovisual para nuestros clientes, trabajamos muy de cerca con nuestros proveedores, con agencias de publicidad también a las que enviamos un saludo, ¿verdad? Y estamos muy felices porque hemos cumplido cinco años y eso también no sería posible, que detrás de grandes equipos está una gran familia de Canal GTV, que son nuestros compañeros camarógrafos, sonidistas, los de audio, los que están en transmisión, creo que es una gran familia que yo creo que podemos tener... Diseñadores, redactores. Diseñadores gráficos, redactores, periodistas, camarógrafos... El equipo administrativo. El equipo administrativo. Claro. Somos una gran familia que trabajamos juntos para llevarle la mejor calidad a nuestros televidentes y a nuestros clientes. Por supuesto, cinco años innovando en la televisión salvadoreña. Hoy justamente estamos de manteles largos. No nos cambie, vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos. Agradecemos que se mantenga en nuestra sintonía. Estamos de manteles largos. Estamos cumpliendo cinco años de hacer historia en la comunicación salvadoreña. Usted está disfrutando nuestra nueva línea gráfica. Agradecemos a todos los equipos que han trabajado para mostrarle algo innovador. Estamos haciendo, por supuesto, televisión acá en nuestro país, innovando tecnológicamente. Y Canal GTV está al servicio de usted. Y esos espacios que se abren también en nuestro medio son para justamente mantenerle informado, entretenido. Y quiero iniciar con usted, Sarita, para que le comentemos a la teleaudiencia cuáles son esos programas de entretenimiento que han estado durante estos cinco años llevando buena diversión, llevando buen contenido a nuestra teleaudiencia. Y con una agenda alternativa, con una agenda que es diferente a los demás medios. ¿Qué es lo que nos hace diferente? Tenemos un programa juvenil, el programa juvenil de cabeza, que es de lunes a viernes. Ha sido un espacio que ha abierto al debate, a la opinión de los jóvenes, a cambiar la forma de pensar de los jóvenes. Hemos involucrado a diferentes juventudes, organizaciones, que eso es muy importante, que no lo hemos visto en ninguna otra oferta televisiva en el país, en el programa del joven. De repente, únicamente se basa en música, entretenimiento, pero la agenda que lleva este programa juvenil es alternativa, diferente, con cosas abarcando y tomando en cuenta aquellos grupos juveniles que de repente son estigmatizados. Canal Gente B ha abierto las puertas a que chicos vengan a participar, a mostrar break, dance, rap. Es bastante entretenido. De repente, todos también de lunes a viernes, la gente nos está sintonizando para ponerse las pilas con un buen musicón. Se abren esos espacios, Sarita, a esos sectores que por historia en el país han sido estigmatizados y que justamente sabemos que hay expresiones artísticas a las que no se le abren los espacios. Justamente de ello podemos ver nosotros en de cabeza, y ya lo decía usted, los chicos que hacen esa manera de expresar su arte a través del baile, del breakdance y otras expresiones. Y Canal Gente B abre las puertas a todos, a todas aquellas personas que quieran venir a presentarse. También ha sido un espacio, una cuna para que vengan emprendedores a mostrar sus productos, a mostrar sus emprendimientos, porque hoy en día aquellas juventudes son más emprendedoras, tienen su negocio de estampado, de camiseta, serigrafía, de dulces típicos. Entonces sienten ese espacio aquí en Canal Gente B para venir a hablar de todos esos, pero también hablar de temáticas que no muchos se abordan en otros canales. Hablar de sexualidad, somos abiertos también a hablar en el tema de comunidades LGTB, los derechos, etc. Y también está la piñata, en donde podemos nosotros tener buena diversión y muchos premios para la familia salvadoreña. Te cuento que la piñata ya va para cuatro años, es alrededor, oí la cifra, son alrededor de 458 mil dólares en premios que se han dado a toda nuestra audiencia, desde becas, desde estadías en hoteles, desde boletos de avión, desde vales de consumo para que la gente vaya a restaurantes, salón de belleza. Bueno, es un sinfín de marcas y agradecemos, ¿verdad? Un saludo a todas las marcas que están pendientes de Canal Gente B y que gracias a ellas también esta tarde vamos a tener grandes premios, gracias a Mida, SADCB, a Sancha y a otras más. Claro, ya lo escuchó usted muy pendiente, a partir de las 3 de la tarde hay que estar conectándose con Canal Gente B y por supuesto a través de las redes sociales. Pero una parte importante también del quehacer periodístico en nuestro país de innovar la comunicación es ese compromiso social y como empresa es ese eje importante que tenemos y por supuesto quiero, Javier, que hablemos de ese compromiso social, del acompañamiento que se ha dado a los diferentes sectores del país, a las comunidades. Hemos hecho esa comunicación responsable, pues trabajando en beneficio de las exigencias que genera también la población y de los diferentes sectores que a veces no son tomados en cuenta en la comunicación. Por supuesto, Johnny, así como en cada segmento, en cada franja se ha dado apertura a estos sectores históricamente excluidos, también en la parte informativa, en la parte de opinión, hemos abierto esta ventana para generar cambios. Si nosotros aspiramos a convertirnos en agentes de cambio y aspirar a transformaciones sociales, también tenemos que comprometernos como medio de comunicación a identificar, visibilizar y acompañar estas luchas históricas de nuestras comunidades, pueblos indígenas, comunidad LGTBI, personas con discapacidad o simplemente en nuestras comunidades, que es donde hemos procurado aplicar nuestra responsabilidad social empresarial, no desde un punto de vista a través de un mecanismo asistencialista. No, hemos procurado a través de nuestros espacios informativos y de opinión visibilizar los problemas, ser intermediarios entre las autoridades y las personas que tienen este problema y en otros casos también hemos acompañado los procesos de lucha que tienen estas familias en las comunidades hasta llegar a un feliz término en sus necesidades, en sus demandas y un ejemplo muy claro puede ser la comunidad del Espino, la cual nosotros desde el momento que fueron vulnerados de sus derechos fundamentales, estamos hablando de sus derechos constitucionales, Canal LGTBI estuvo con ellos, acompañando, mostrando con notas contextualizadas del problema porque en el resto de medios que sucedió, a la comunidad se le estigmatizó y las notas fueron enfocadas sobre ese punto, más no desde el punto de vista humano que fue nuestro reto y nuestro trabajo. Como esa, ahora el proceso está en la comunidad de La Cuchilla, siempre en Antiguo Jatlán y así otras comunidades más en las que la gente ve va a visibilizar las problemáticas y acompañar. Aparte de eso, no solo vemos, nos quedamos hasta ahí, sino que también nos involucramos con las comunidades a ser parte. Gente ve, ha gestionado visitas a funciones de circo de primer nivel para estos niños, niñas, adultos mayores que jamás en su vida habían tenido oportunidad de visitar un circo, por ejemplo. Entonces, como esta actividad es compartiendo con las comunidades, es una forma diferente de cómo nosotros, como empresa televisiva, también podemos aplicar la responsabilidad social empresarial, pero con ese idealismo que mantenemos presente. Acompañamos las transformaciones sociales. Por supuesto, vamos a irnos a nuestra segunda pausa. No se despeden nosotros. Mire, tenemos casa llena, está todo el equipo, todos los que hacemos gente ve y, por supuesto, invitados especiales a partir de las 3 de la tarde. Ya volvemos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Somos Entrevista Informativa en La Guada. Estamos casi por terminar y hoy hemos hablado con nuestro jefe de prensa de Canal Gente ve y, por supuesto, con Sara, quien es nuestra directora de mercadeo. Javier, ¿cuál es ese llamado para que la población se mantenga muy pendiente esta tarde y, por supuesto, que se mantenga informando y entreteniéndose con Canal Gente ve? Pues, la invitación es para que esté pendiente, porque ya lo hemos mencionado, hay muchas sorpresas. Así que, y por eso es importante que usted esté a través de las redes sociales y nuestra señal abierta, pendiente. Pero antes de despedir, solo quiero transmitir este agradecimiento a nuestra audiencia, a nuestros clientes, proveedores, porque es gracias a ellos y, por supuesto, nuestros colaboradores, es que hacemos posible que cada día nosotros podamos cumplir esa misión con usted. Sarita, ¿cuál es ese mensaje de agradecimiento también a nuestra audiencia, a los equipos que hacemos posible Gente ve? Gracias a nuestra audiencia, a nuestros clientes que siempre están pendientes de nosotros. Cinco años innovando en la televisión salvadoreña. Los invitemos a ustedes que están ahí en casita, que a partir de las tres de la tarde, ya sea en redes sociales o en nuestras pantallas, se vienen muchos premios, muchas sorpresas y vamos por más, Johnny. Claro. Cinco años es poquito, vamos por más. Vamos a continuar haciendo historia en nuestro país, innovando en la comunicación y quiero saludar a Vicky Escalona. Dice, felicidades por informar y conocer sobre todo lo que acontece en la realidad salvadoreña. Saludos desde México. Gracias por estar conectados. Desde acá le enviamos esos agradecimientos por su sintonía a través de nuestras redes sociales. También está Saúl Platero. Felicidades a nuestro canal y a todos los que han estado conectados con nosotros. Nos vamos a ir brevemente, pero regresamos a las tres de la tarde para que baile con nosotros y disfrute de todo lo que tenemos preparado en este quinto aniversario de GEN TV. Gracias por estar en nuestra sintonía.